El es John, hijo único de 5 años, el momento indicado donde todo niño pide a sus padres un hermanito para que sea su compañero de juegos. Mientras su petición sobre este tema no era contestada, John decidió ser feliz haciendo lo que más le gustaba hacer, dibujar. Desde pequeño, su imaginación lo hacía pintar casas, aviones, animales, paisajes y soñando despierto historias protagonizadas en solitario por él. Un día, su imaginación tuvo una pequeña chispa de creatividad y pensó, si no tengo un hermano menor, crearé al mejor amigo que se pueda tener. Dio un salto en búsqueda de sus creyones para poner en marcha lo que sería su gran obra. Te llamarás Cuba y serás mi mejor amigo. Al llegar del colegio cada día, John soltaba sus útiles escolares y entusiasmado, se sumergía a dibujar cada nueva aventura que viviría con su mejor amigo. Mientras que otros niños tenían juguetes tradicionales, sin duda, las aventuras que John y Bubba vivían a diario eran ilimitadas cuando se tenía papel y lápiz. Para John, Bubba era ese hermano que nunca tuvo. ¿Cómo dice, Bubba, que puedo lograr todos mis sueños si me los propongo? No lo sé, Bubba, las personas siempre me dicen que cuando crezcan, no seguiré mis sueños. Los adultos solo se dedican a cumplir con sus deberes. Los años transcurrieron y John comenzó a crecer, llegando nuevas prioridades. Cada día pasaba menos tiempo para acercarse a aquel santuario que junto a Bubba había sido el escenario de tantas vivencias. Un día, al llegar de la universidad, Bubba tuvo una emoción gigante cuando John se acercó a aquel escritorio. Pero no era precisamente para hablar con Bubba, sino para escribirse con una chica que conoció y a la que desde el primer día la llamó el amor de su vida. John comenzó a ir a la universidad donde conoció muchos amigos. Bubba nunca juzgó a John por no pasar más tiempo con él. Por el contrario, Bubba siempre supo que su amigo, el creador de la magia, haría algo muy importante en la vida y su sueño era poder estar cerca para ver cuando John lograra cada meta. Meses más tarde, John se decidió a proponerle matrimonio a Sarah. Y ella aceptó. Pasaron los meses y John y Sarah finalmente dieron el sí sin dudarlo. Una tarde libre, Sarah ordenaba el escritorio de John, encontrándose a su parecer dibujos sin valor que a estas alturas John debió haber dejado años atrás. Un día, John llegó sumamente triste, ya que fue despedido de su trabajo. Al saber que John quedó sin empleo, Sarah decidió pedirle el divorcio. No quería estar con una persona que no pudiera complacer todos sus gustos. Ahora John, sin empleo, sin dinero y sin el amor de su vida, cayó en depresión. Sin ánimos de vivir, decidió suicidarse. Pero esa misma noche empezó una intensa tormenta, entró una brisa tan pero tan fuerte que revolvió todas las cosas de John. Y ese último dibujo de Bubba, que estaba atascado, apareció justo encima del escritorio. John, con su último aliento de vida, vio a Bubba y en ese instante empezó a recordar todos esos lindos momentos de su infancia. Levantó la visión papel y empezó a dibujar a Bubba sin parar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Digamos, que la vida de John dio un giro inesperado, gracias a revivir ese sueño que tuvo cuando niño. Que esto sea como ejemplo de luchar por metas sin importar los obstáculos que se presentan en la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!